Acomoda Rodrigo Díaz, pelota al área, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Llegó el momento del pibe de Federico González, el pibe de la cantera, el pibe de las inferiores, el pibe de Independiente. Para una despedida más acorde a tanta historia, González mete la cabeza, llegó el momento nomás, 16 del segundo el tiempo, será el último en la doble visera de Cemento, será el último en el Libertador de América, Independiente 1, Gimnasia de Jujuy 1. ¿Y quién tenía que tomarlo Federico González? Porque el hombre que termina cerca de él, va mucho más pensando en Jóga que en Federico González, la primera pelota del pibe de Independiente.